Y esta es la versión 3, para el 666, es el comando, el macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcanso Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcanso Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666, es la foto me combina, me parezco a Lucifer, ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer, oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos o morimos son las órdenes que acato, de varias me he salvado, tengo más vidas que un gato Antitanques a la mano, por si se arman los vergazos, abran vaso Ando en las brechas de la lima, carrillera atravesada, al estilo de Pancho Villa Mi patrulla chango al aire, al gatillo la metralleta, agachan la mirada, sirven el M60 Cuenta la gente que se miran unas trocas, con todo un arsenal bien placosas Con varios monos de apariencia sospechosa, andamos pa' limpiar el pueblo, la central que te reporta Todo un equipo bélico de guerra me acompaña, los cuernos de tambor asomados por la ventana De día y noche se mira la caravana, andamos albergazo, se puso en esta vaina Sobre terracería andamos levantando polvo, con las frecuencias escuchándolas al hombro Haciendo cosas de las que ya no me asombro, varios saben en la lima como es que yo controlo Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje, cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval lo bueno, ese es mi blindaje, la patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase El compa flechas bien armado hasta las chanclas, carga su M4 pechera llena de papas Veterano y eso se le reconoce, siempre dando pruebas al señor y el jefe 11 Mi primo el 02, yo se que también la brinca, de tambor 60 tiros el rifle no se le entrinca Una croque en la piernera, bien bélica la pechera, listo pa' darnos un tope Con lo que sea